El Presidente del Comité Cívico considera que existía personal muy competente en las carteras de Estado y que es muy importante que la Presidente asuma un compromiso de transición para evitar una crisis económica y social. La crisis de gabinete generada por el pedido de renuncia de la Presidente Yanine Áñez a sus ministros es una decisión personal según el Presidente del Comité Cívico Cruceño, que espera que su decisión no cree inestabilidad. Yo creo que es muy importante que la Presidenta asuma el compromiso justamente de que es un momento de transición que el país no puede caer justamente en ningún momento a una crisis ya sea económica o social. Hay una tarea muy importante que es mantener justamente el equilibrio del pueblo boliviano durante este tiempo. El Cívico Cruceño también se refirió a las personas que conformaban el gabinete de ministros de gobierno. Esa es una decisión personal de la Presidente. Creo que teníamos personas muy competentes y bueno, pues ojalá, si toma una decisión, pues tome pensando en el pueblo boliviano, tome pensando justamente de que es el momento más necesario en este momento de transición, de que la política que ella tiene justamente es de transición, no es una política general para gobernar el país por un tiempo indefinido. Entonces, no puede en ningún momento titubear, en ningún momento descuidar justamente esta necesidad. Mientras tanto, desde el gobierno se barajan nombres que podrían ocupar importantes carteras.